Este miércoles, el reconocido astrónomo chileno José Maza ofreció una charla titulada Luna, en el Teatro Municipal de Calama, dirigida a cientos de estudiantes de la comuna. Maza llevó a la audiencia en un fascinante viaje sobre el origen y la historia de la Luna, su relación con la Tierra y su relevancia en el ámbito científico, despertando la curiosidad de los asistentes. Bueno, había muchos estudiantes, creo que todos estaban suficientemente enchufados en el tema, así que me pareció muy bien. Ojalá que haya sembrado alguna semillita, para que después, en la tarde, mañana y en la próxima semana, lean algo más, miren algo más y se entusiasmen por hacer más cosas académicas. Esta actividad se enmarca en la conmemoración, la celebración de los 25 años de Corporación Proloa, y lo que busca es aproximar a la industria, a lo que está ocurriendo en términos de la ciencia, con el sistema educativo. Así que, cuando diseñamos la actividad, pensamos en el profe Maza, distinguido astrónomo nacional, premio nacional de ciencias, y para que nos hiciera algunos comentarios respecto de cómo veía él la importancia de la ciencia para la educación y también para el futuro desarrollo de los eventuales profesionales y técnicos en la industria. Y la charla tuvo por nombre Ciencia, Industria y Educación, y buscó entonces generar un punto de convergencia entre estos tres mundos. Con su estilo característico y su habilidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla, el astrónomo invitó al público a profundizar en el conocimiento de nuestro satélite natural. La charla, que contó con la participación activa de los estudiantes, fue organizada por la Corporación Proloa, en el marco de la conmemoración de sus 25 años, con el objetivo de incentivar la divulgación científica en la comuna, especialmente entre los jóvenes. Muy buena, muy bacán, me pareció muy interesante también todo el tema de la luna, bacán en general, la astronomía. Impresionante su forma de pensar, su forma de comunicarse a la gente, es tan llamativa que hace que el hablar de la luna y eso sea muy bacán. Bueno, yo creo que en realidad la divulgación científica es para jóvenes, para niñas, niños, para adultos, incluso para adultos mayores. Todos tenemos la obligación de estar más o menos informados. Y este tipo de cuestiones, que yo las conté aquí un poco la rápida, el ir a la luna nos cambió la vida, nos cambió la vida. Y los jóvenes creen que AC y DC es antes del celular y después del celular. Mentira, había vida antes del celular. Pero el celular nos cambió la vida. Y el celular es un producto de que fuimos a la luna. Y la televisión por cable... En general estamos trabajando de la mano de Condes y de algunos liceos y colegios, no tan solo de la comuna y la provincia, sino que también de la región, en la búsqueda del desarrollo, del diseño de iniciativas que nos permitan avanzar en términos de la innovación en la educación y vinculando siempre a la industria con el sistema educativo. En ese sentido, una de las actividades más próximas que tenemos es durante el mes de diciembre. Vamos a desarrollar una actividad que tiene que ver con una fiesta de la innovación. Vamos a contar con la presencia de distintas instituciones, empresas y también liceos y colegios para aproximar el mundo de la industria y la educación en términos de la innovación y la sostenibilidad. Muchas gracias. La actividad forma parte de una serie de iniciativas que buscan aproximar la ciencia a la comunidad educativa y generar una mayor vinculación entre la industria y el sistema educativo, donde el Premio Nacional de Ciencias Exactas abordó la importancia de la ciencia y la educación y su rol en el desarrollo futuro de profesionales y técnicos en la industria, conectando los mundos de la ciencia y la educación para las futuras generaciones. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!